Es bueno el pase, limpió el panorama para Ahmed, ahora Alex, otra vez entre Ahmed y Alex, empiezan a tocarla, ya se la dejaron Aaron Rosero, aparece por ese costado Solano, atención lo que va a hacer Solano, va a ganar la raya de fondo, viene el centro, nadie entraba para cerrar la pinza, pero no pasa el peligro porque la tiene Tachuela, tocando atrás con Carrillo, Ahmed pegue, Ahmed anímese alguna vez, sigue tocando la perdida Carrillo, está mal parado el equipo, atención que se va Chuck Norris, atención que está, está gigante. Montesco, el arquero Torres, acaba de cerrarle la Lanford y decirle que no a Martínez.